Imagen de esta mañana, Leo Messi abandona Barcelona tras unos días libres en los que, entre otras cosas, aprovechó para cenar el lunes con Jordi Alba y Sergio Busquets. Imagen del pasado jueves, Jorge Messi, llegando a Barcelona. ¿Puede volver Messi a jugar en el Barça? Sí, sí. ¿No crees? Una cosa son sus palabras. ¿Por qué? No. Porque van a estar dando a las condiciones. Y otra bien distinta a los hechos, porque según Cataluña Radio, el padre de Leo se reunió con Jan Laporta para tratar varios temas. El principal, acercar posturas, ya que el presi siempre ha dejado abierta la puerta del regreso del argentino. Siempre estará vinculado al Barça. Si torna o no como jugador. Mientras en la familia Messi existía cierto rencor por cómo fue su salida. Jan Laporta, desagradicido con todo lo que le dio Messi a Barcelona. Jorge Messi también quería aclarar esas declaraciones de Matías Messi, hermano de Leo, hace unas semanas. Y además, hablar en dicha reunión del homenaje que el FC Barcelona quiere realizarle al 10. Todo esto mientras el argentino vive en París, sus últimos meses de contrato en un club, envuelto en llamas.